Música Hola, como estas? No me percaté que estabas grabando Pero bienvenidos al anecdotario Hoy va a haber otra historia que quiero compartir contigo Producto casi siempre de algún comentario Que me voy topando en las redes sociales Muchos de las personas que me quieren, hablo de ustedes De repente me dicen, no les des tanta importancia A los haters, nosotros te queremos Te apoyamos, no se que, no les deberías contestar Saben que, cada vez que llega Un comentario bueno, malo O X a mi vida, hay veces que me Inspira para contarles una historia O darles un mensaje derivado de eso El otro día no me acuerdo en que video O en que publicación, alguien me comentó Que lo había estado intentando, eso me puso Primero, lo he estado intentando y Por más que trato, no me salen las cosas Y yo le preguntaba, pues cuánto tiempo Tienes intentándolo, pues ya mucho tiempo Como 3 años, digo, no papá Y remataba con La frase, es que yo le estoy echando ganas Tú porque tuviste tu golpe de suerte Este es el fan event de Marvel El fan event de Infinity War Aquí, en este lugar Se han dado cita Todos estos fanáticos de Marvel Todos estos Marvelitas Dije, wow O sea, esto que tengo es por suerte Y de ahí se me vinieron Varias frases a la mente Entre ellas, por ejemplo Dicen que soy un tipo con suerte Y qué curioso Entre más trabajo, más suerte tengo Amigos de Combo, bienvenidos Sí, estamos aquí con el elenco De la momia Hay otra frase muy buena Dicen que el éxito De la noche a la mañana Tarda como unos 10 años Señoras y señores Estamos en el especial de Avengers Infinity War ¿Cómo están ustedes? Muy bien Muy bien Y es que de repente nos enteramos De alguien que Tiene algún tipo de triunfo Algún tipo de Creo que suene mal De, no sé si llamarlo Éxito Alguien le va bien En cierta parte de su vida Producto Muchas veces pensamos A algunas personas que lo vemos de fuera Producto De la casualidad Producto de la suerte Producto de la fortuna Producto de las circunstancias Y tú te sientes que Pues jamás te va a tocar Nos encontramos En Londres, Inglaterra Para darles algunos detalles De cosas que ustedes Seguramente no sabían Muchas de esas frases Aplica para mí Porque comencé mi camino En esto de dedicarme A los medios de comunicación Desde hace muchísimo tiempo Y a lo mejor Pues no te enteras De todo lo que Uno tuvo que pasar Pero no sé Mi primer curso de doblaje Lo hice en el año 1999 ¿Sabes cuánto tuvo que pasar Para que yo pudiera empezar A trabajar en doblaje? ¿Sabes cuánto tiempo Tuvo que pasar Para que yo Pudiera tener un personaje Principal En algo de doblaje? Pues mucho Es la mano de alguien A quien amas Ahora ponte cómodo Y siéntela en tu mejilla ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no peleas? En ese año En el 99 2000 más o menos Empezaban los primeros Talk shows En las televisoras Y yo fui un día de público Y empecé A pegarme ahí Con la gente de producción A decirles que yo les ayudaba Y empecé a llevarles invitados Empecé a conseguir panelistas Empecé a llevarles gente Que yo creía Que podía funcionar Para tal o cual tema ¿Sabes cuánto cobré por eso? ¿Cuánto era mi sueldo? Muy bien Adivinaste Nada Después me fui a Ciudad Juárez Ahí estuve En una estación Que creo que toda existe Se llama Por lo menos en ese momento Radionet 1490 Palabra Y hacíamos un programa Que hablaba como De problemáticas juveniles Y yo hacía las cortinillas Y además participaba Como co-conductor Y demás ¿Sabes cuánto me pagaban? Nada Y de repente Me hablaban para algún casting O algo así Me acuerdo En Televisa Deportes De Ciudad Juárez Un día Se abre un casting Y entonces yo voy Fueron muchísimos O sea un casting abierto Fueron muchísimas personas A participar Yo estaba en la prepa Y entonces dije Bueno voy a participar Voy a echarle ganas Y de repente Entro a mi parte del casting Y empiezo a hacerlo Siempre había como practicado Siempre tuve Un poco de facilidad De palabra Entonces me gustaba conducir Todos los eventos Que había de la escuela Yo me ponía al frente Para poderlos conducir Para hacer el host Etcétera Etcétera Entonces tenía cierta Así un microscópico Nivel de preparación Pero muchísima actitud Y cierto grado de seguridad Para no darme miedo En regarle Entonces llegué al casting Y pa 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 Empecé a conducir Todos así Impresionados Con lo que estaba haciendo Se los digo Con mucha humildad Impresionados Con el nivel De conducción Que hice ¿Y saben qué me dijeron? ¡Wow! La productora De la que estaba haciendo El casting Lo hiciste perfecto Con seguridad Tienes un gran futuro Lo malo es que No tenía presente Entonces no me volvieron A hablar ¿Por qué? No sé Porque se cayó el proyecto Hay muchas cosas Que ustedes No controlan Hay muchas cosas Que yo no controlaba Y muchas cosas Que salen de nuestras manos Y que ni siquiera Nos enteramos El proyecto se cayó Ya no hubo presupuesto A lo mejor yo lo hice Increíble Pero querían una mujer A lo mejor querían A un güero Y yo era moreno A lo mejor querían A un chaparro Y yo era alto Así de absurdo Son los criterios Por los cuales te puedes Quedar tú fuera De una selección Y te estoy hablando De medios de comunicación Pero no solamente Está en eso Está en cualquier empleo Godines o no Godines Que me estén viendo Hay veces que el criterio Y lo que están buscando No encaja Tu perfil con eso Y te dicen gracias Y no te dan la oportunidad Pero esta carrera Y muchas otras No es de velocidad Es de persistencia Es de que aguantes Señoras y señores No me encuentro En el estado de Florida Específicamente En la NASA Así es Estos combos Desde la NASA Es de que tengas El carácter suficiente Para ser Lo suficientemente necio Después regresé A la ciudad de México Para estudiar La universidad Y también Me la pasé Haciendo prácticas profesionales Lo que significa Que no cobraba Absolutamente nada Me la pasé Tocando puertas Clegando currículums Participando en concursos Universitarios Y cosas así Y no ganaba O de repente ganaba Ganaba el tercer lugar O el segundo lugar Pues bueno No llegaba a esa oportunidad Hasta que un día Se dieron las cosas Para que yo Tuviera mi primer programa Pagado en televisión Y estuvo padrísimo Pero en ese momento Ese primer programa Fue ya por el 2004 Pero ya habían pasado Cuatro años Y pues no era como Mi realización total Apenas iba empezando Y ya tenía cuatro años Intentándolo de distintas formas Haciendo castings Currículums Y concursando Etcétera Etcétera Y ya después Estando en los medios De comunicación Pues dice Ya la hice No hombre O sea como tú Como tú que me estás viendo Como yo que me estás viendo Hay cuatrocientos mil Quinientos cuarenta y siete Personas que quieren Lo mismo que tú Mi espalda se encuentra El halcón milenario Si Este lugar Es increíble Porque aquí construyeron A réplica exacta Por lo menos en medida Lo que sería Esta nave Que es parte ya Como de la cultura pop Y de la cultura del cine Obviamente La diferencia está En que aguantes vara En que seas disciplinado En que le eches ganas Y entonces Hacemos un salto de tiempo Al 2019 Y te das cuenta Que ya las cosas Que estoy haciendo Es por todos estos años En los que No cobré Un solo centavo En los que Fueron un fracaso total Los proyectos En los que Incursioné Y que a veces Me topo con Personas Y pláticas En las que dicen No pues Todo para qué No pues Perdí tanto tiempo En eso No es que Yo tal vez Si lo vi en algún momento Así Decía Wey Es que estoy Invirtiéndole A algo que se me va De las manos Que no tengo el control Hablando de todos los programas De televisión Por ejemplo Que hice Todas las cosas Que yo proponía Que se me hacían Lo máximo en la vida Pues iban a la basura Porque alguien decidía Que se acababa el programa El día de mañana Entonces pues Ya me fregué Entonces aguantando 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 Pues te das cuenta Que todas esas experiencias Las vas acumulando En tu mochila Las vas acumulando En tu maleta Para que el día de mañana Te enfrentes A que puedes Tú resolver muchas cosas Hoy en día Estoy haciendo todos estos canales Y puedo resolver Cosas como De jefe de información O de reportero O de locutor O de creativo O de productor Lo que sea ¿Por qué? Porque ya me topé Con esa situación A lo largo de estos años Y puedo aplicar Lo mucho o poco Que aprendí en esto Y entonces ¡Pum! Llega mi golpe de suerte ¿No? Aquí hay un par de cápsulas Que te simulan Cómo sería una tripulación Cómo sería Ir hacia otro planeta Hacia la luna Hacia Marte Me llega de poder Estar tanto tiempo En esta plataforma Estar este año El escorpión Cumple 10 años De su primera aparición Y de esa Primer generación De youtubers Pues cuántos quedan Activos Y trascendentes Pocos ¿Por qué? No lo sé Porque hay veces Es que sí Es una realidad Que vemos Otros casos En los que se les presentó La fama El éxito Ahí sí De la noche a la mañana Pero también creo Firmemente El universo Tiene un destino Para todos nosotros Y nos va poniendo pruebas A lo mejor Tu caso es mi caso Tienes que trabajar 10, 15, 20 años Para obtener Lo que tienes hoy en día Pero a lo mejor El caso de otra persona Es que ni siquiera Había terminado la universidad Y ya estaba teniendo fama Y ya estaba teniendo éxito Y ya estaba teniendo dinero Y hay varios ejemplos No muchos Pero varios ejemplos De youtubers Mujeres y hombres Que así les fue Pero de ellos dependió Que eso se conservara De ellos dependió Que eso creciera Y que eso se convirtiera En algo sólido Porque así como les llegó Así se va a ir Si no lo saben aprovechar Si no lo saben valorar Si no lo saben conservar Si no saben trabajar Por lo que quieren Así de sencillo Entonces ¿En qué momento de vida estás tú? No lo sabemos Platícamelo O ni siquiera me lo dijas tú Analízalo en tu cabecita Y sabrás que A lo mejor No todo está perdido O sea Hay otras personas Que son más radicales Y a lo mejor Un poquito más negativas En su juicio Al decirte A ver Si lo estás intentando Y no está funcionando Pues quiere decir Que no sabes Y que no puedes Cada quien se va poniendo Límites y objetivos Ponte metas De decir Ah güey O sea Si le chingo tantos años Y no empieza a haber resultados Pues quiere decir Que por ahí no va A lo mejor me tengo que dedicar A otra cosa totalmente distinta No sé a qué es lo que te quieres dedicar tú A lo mejor No va por ahí Dale la vuelta Busca otra alternativa Busca en algo Que seas bueno Algo que te apasione Que te llene Yo cuando iba a escoger Lo que quería dedicarme El resto de mi vida Dije a ver Según yo Soy bueno O tengo facilidad Para A, B, C y D Todas estas opciones me gustan Pero ¿En cuál sería más trascendente de todas? ¿En cuál sería De estas opciones Alguien del montón? Y en cuál sería Alguien que puede destacar mucho más Y pum Le pegué por donde yo Creía que era correcto Entonces Eso es un ejercicio En el que tú puedas trabajar Y a lo mejor te puede aportar un poquito A que tengas más claro Las cosas Y el camino que quieres tomar Espero que te haya gustado Este anecdotario De cómo las cosas se dan De la noche a la mañana Y con un golpe de suerte Solamente que combinado Con varios años Y con mucho trabajo detrás Yo soy Alex Montiel Pasenla chido Y nos vemos en el cine Por favor comparte este video Y dime qué otro anecdotario Te gustaría escuchar Aquí en este canal Bye